Anda cuéntale Te lo ofrezco a ti Y eso si no tiene precio Dile que mi amor es tan extraño Es algo loco Que a veces te dan ganas de volar Pero de felicidad Cuéntale Dile Que tienes otra mirada Que sales de madrugada Y has desafiado un buen amanecer Con mis besos Cuéntale Cuéntale Que tienes un encanto Y que mis ojos Te miran diferente Y que lo sientes Porque solo en un instante Es diferente Para desbordarte De pasión Y así dominarte la razón Anda cuéntale Que eres feliz Que siempre tienes ganas de vivir Y de sentir El calor en la mañana Y el cielo azul en la ventana Que ya no lloras por tu amor Cuéntale Que sientes la mirada de la gente Que tu cuerpo es más ardiente Que ya no sufres por amor Que ahora lloras de pasión Y username Y albo Que eres feliz Que siempre tienes ganas de vivir Y vives en ti, el calor en la mañana, y el cielo azul en tu ventana. Y ya no lloras por amor, cuéntanos que sientes la mirada de la gente, que tu cuerpo es más ardiente, y ya no sufres por amor. Y ahora lloras de pasión, anda, cuéntale, dile que tienes otro amor, que estás divina desde entonces, que es mucho mejor, que no te hace falta un beso. Ándale, dale las gracias por hacerme tan feliz, por enseñarte lo peor de la ocasión, y conjugar lo bello de tu corazón, con mi amor. Ándale, dale las gracias por hacerme tan feliz,